A ella casi nadie la conoce, pero en trastornores se comenta Que a ningún hombre le entrega su corazón, porque enamorarse ella no intenta Y si la viste en la escuela, tu maldita, tu de la uña es la crema Mi buena vida es la cuna, no quiere la dura, se queda soltera Que no quiere novio, prefiere vacilar, que el último que tu, por lo tu, te dejas Y ya no quiere novio, prefiere vacilar, que el último que tu, por lo tu, te dejas Y ya no quiere novio, prefiere vacilar, que el último que tu, por lo tu, por lo tu, te dejas Y ya no quiere novio, prefiere vacilar, que el último que tu, por lo tu, te dejas